Música Música Si los anhelos se cumplen, se curran las heridas de un alma triste e insentida, que es por tu causa que sufren. Música Si los anhelos se cumplen, se curran las heridas de un alma triste e insentida, que es por tu causa que sufren. Música 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 Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, que bonito. Estamos gozando con todos los amigos y familiares de William y Jim. Hoy en esta lindísima fecha. Bueno. Música